Muy buenas tardes, señora directora de mi institución educativa 11-5-17, a mi querida maestra, la profesora Melisa Díaz-Burga, profesores y público en general. Quien les habla es Diego Fabrizio Alexander Maldonado Centurión. Hoy les voy a recitar un lindo poema que se titula Perú en alto. Según mi modo de sentir el fuego, soy del amor, sencillamente ardiendo. Según mi modo de sufrir el mundo, soy del Perú, sencillamente siendo. Tierra del sol, marcada al negro vivo, llorando sangre por los poros, sombra a media luz del bien, a media noche del día por venir. Yo estoy contigo. Golpe, furia, Perú. Todo es lo mismo. Saber así es incierta en lo que somos, buscando a media luz otro destino, con todo el cielo encima de los hombros. Por eso quiero alzarte, recibirte, darte los besos y, junto a la luz, ardiendo de alegría. Muchas gracias, profesora.